Le consultamos sobre una inquietud que ya estaba... Ya nos perdimos. No, no, no. Ahora sí. Hola amigos de La Vida es un Paseo. Hoy es miércoles, salimos de Bogotá en un acoleos. Vamos por la vía a Villavicencio, esperamos llegar a almorzar, una deliciosa carne, disfrutar en una tarde deliciosa y volver en lo posible hoy a Bogotá. Hay más cosas que hacer. Estamos acercándonos a Villavicencio, faltarán por ahí unos 20 minutos. Ya necesitamos la chaqueta, ya empieza a leer a río. Voy a ir a Villavicencio. 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 Vamos a un lugar llamado La Topochera, vamos a ver cómo nos va con la carne, hay un grupo presentándose, es un buen día como para escapar un poco de la rutina y disfrutar una experiencia diferente. Bueno amigos de Sanautos, pasamos un almuerzo delicioso en Villavicencio, llevamos de regreso para Bogotá, vamos a estar llegando antes del atardecer, espero verlos en un próximo video de La Vida es un Paseo, no olviden visitar nuestra página www.lavidaesunpaseo.net y nos vemos en un próximo destino cerca de Bogotá, Colombia, nos pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!